Hola, bienvenidos al review y recap de Star Wars número 32, cuarta parte del crossover Screaming Citadel entre la serie principal de Star Wars y los cómics de Dr. Aphra. Si aún no has leído los cómics del nuevo canon de Star Wars o no sabes de qué va Screaming Citadel, aquí te dejo la primera parte para que la veas antes. Recuerda suscribirte a este canal si te gustan los cómics de Star Wars, que más vídeos como este estaré subiendo todas las semanas. La historia sigue exactamente donde terminó Dr. Aphra número 7, el Wookiee Black Cat Santan a quien le habían implantado un simbionte, lo que lo convirtió sumamente violento pelea contra Bombinats, uno de los sirvientes de la reina. La bestia rápidamente lo supera y lo elimina. Entonces la princesa Leia, Sanastarros y los droides de Aphra ven que el Wookiee se dirigía hacia ellos. Y es que de las pocas cosas que me gustaron de este título en particular es la interacción entre ambos droides, Triple Zero y BT-1, que con su personalidad malvada le dan un gran toque de humor a esta lectura. Sin embargo, Carl Santan divisa más guardias de la reina, por lo que corre tras ellos. En otro lugar vemos que la reina de la ciudadela le entrega a Aphra el antiguo artefacto que ésta quería abrir. La reina entonces le sugiere partir de inmediato, mientras se nos muestra que ésta mantenía a Luke atrapado con una máscara. Esta máscara era un dispositivo que succionaba la energía vital y ese era también el motivo por el cual la reina quería al Jedi. Cuando Aphra sale de allí, la reina ordena que la nave de la Doctora no saliera de la órbita del planeta, pero su sirviente le avisa que la ciudadela estaba en cuarentena por el ataque del Wookie. También le dice que su guardia Bombinat se había muerto, por lo que la reina ahora quería llenar su lugar en su ejército. Entonces hace que le sea implantado otro simbionte a Han Solo y también hace que tome el líquido con la energía vital del Jedi. A las afueras Aphra con arrepentimiento se dispone a tomar una de las naves de allí, cuando la conciencia del Jedi Rur que estaba en el artefacto le habla. Este le dice que sentía su culpa por haber reaccionado a alguien. Aphra le dice que ya trabajaba sola y no necesitaba de nadie, pero la conciencia Jedi le dice que eso no era cierto. Sí siento bastante interés por saber para qué quiere Aphra la conciencia de Rur, pero no me gusta que la quieran pasar al lado de los buenos, eso le quitaría mucho al personaje. Han Solo llega al lugar donde estaban los demás rebeldes, este estaba al mando de los hombres de la reina y traía un simbionte consigo que quería implantar en Leia. Mientras tanto Luke se las arregla para sacarse la máscara y toma su sable, este se abalanza contra la reina, pero esta se hace intangible, desaparece y vuelve a aparecer en otro lugar. De pronto surge una explosión allí y se nos muestra que Aphra había regresado a salvar a Luke. Rápidamente la reina les pide a sus sirvientes que le traigan otro simbionte, pero esta se da cuenta que con la explosión el recipiente en el que estaba la criatura se había roto. Por último vemos que el simbionte había buscado al individuo más poderoso del lugar. Luke poseído expresa la voluntad del parásito, quien se proclama rey de la ciudadela. A este título le doy una calificación de 7,3. Ya para este punto se me hace algo repetitivo el uso de los simbiontes, primero la horda en el palacio, luego Karsantan, Han Solo y ahora Luke. Creo que me hubiera gustado más esta historia si se hubieran centrado más en el aspecto vampiresco de la reina y sus súbditos. Esto sumado al arte exagerado de la roca que cada vez me gusta menos, hace que esta lectura no haya sido nada amena. Y ese es el review amigo o amiga, es un número intermedio que hay que leer para seguir el crossover. Ya para finalizar darte las gracias por ver, like si te ha gustado, suscríbete para más, nos vemos en la próxima.